Hola amiguitos y amiguitas. El día de hoy me está acompañando mi hija, la pequeña. Ella es la que quería saludarlas y darles la bienvenida a todos y todas. Así es que aquí comenzamos. Lo que hice fue cortar unos pétalos de rosa en trozos pequeñitos para poder encapsularlos. Y la verdad quedé encantada. Se ven hermosas, se ven muy bonitas. No te cuesta ningún trabajo encapsularla. Es algo muy sencillo. Aparte, siempre es bueno estar tratando de encapsular otras cosas que no te vendan en la tienda. Para las chicas que no tienen mucho material, es una muy buena opción, la verdad. Se me hace que se ven bien coquetas, bien lindas y pues no cuesta ningún trabajo. Son muy sencillas de realizarse, así es que si se animan, las invito a que recreen el diseño con unas rosas en tono rojo o rosa, naranja, del color que ustedes quieran. Se ven realmente hermosas, la verdad. Y pues solamente le agregamos unos besitos por ahí para que tuviera como otro, un detalle distinto. Pensaba poner un corazón, pero decidí poner esos besitos. Se ven que se ven muy coquetos. Y pues básicamente esto va a tratar el video. Van a ser dos uñas iguales. Aquí vamos a encapsular. A la hora de encapsular, asegúrense de que las rosas estén todavía húmedas para que quede más fuerte el tono, quede más, se ve más, más intenso el color de las rosas. Y no les vayan a quedar pequeñas burbujitas o puntitos blancos que después les se vean feos a la hora de que pones el top coat. Y pues no se ven realmente muy bien, que digamos. Así es que, y me ha pasado, lo digo por eso. Pero para que no les pase a ustedes, traten de hacer eso. Y pues no olviden pasar a la cajita de información. Ahí van a estar los links a los canales de las otras chicas que están participando. Para que pasen a ver sus trabajos, les den like, se suscriban y pues nos apoyen. Como lo han hecho conmigo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a todos los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos, para los que ya tienen tiempo conmigo y para los que van llegando. Bienvenidos. Besos para todos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!